1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 ¿Qué año sientes que es ahí, Claudia? No, no me llegó, solo 20 Ok Dime, la ropa de tu papá, de ese papá, ¿sientes que es como antigua? Estamos en el agua Ok Y me llega como la figura de un, como un tiburón Flota sobre esa escena Llegó una luz, una claridad Imagínate que esa vida, Claudia, es como una película de esos carretes antiguos, ¿los recuerdas? Sí Bien, ahora puedes regresar un poquito a la película y ver qué sucedió ahí cuando el tiburón Sí, como que algo jaló a la niña, a la dentro del agua Ajá Y el papá quedó angustiado Ajá Y se ve en una luz y luego otra vez se vuelve a poner como más oscuro, no veo ya Ok Ahora detén la película y regrésala bien despacito, despacito, como en cámara lenta Y dime si ese tiburón jaló a la niña Sí Se la llevó al fondo Se la llevó al fondo ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Ina No llega nada, Ina ¿Ina? Ina ¿Cuál sientes que es tu nacionalidad, Ina? No Regresa un poco más la película donde está ese de tu papá bien feliz contigo Y dime si reconoces esos ojos en la vida actual de Claudia No lo veo Bien Ina, ¿qué sucedió? ¿Te quedaste en la luz o en la oscuridad? Revisa Revisa si te desprendes fácil de ese cuerpo o qué pasa ahí Adelanta poquito la película y dime, ¿qué pasó? Me fui a la luz Ajá Después de eso me vi todo luz, todo claro Ajá Me fui a la luz Revisa un poquito más Revisa que verdaderamente estés en la luz Dice que sí Bien Claudia, ahora que te das cuenta Que esa experiencia no corresponde con esta realidad Aquí en el 2015 Ya la puedes dejar pasar Sí Pídele a Ina que se la lleve que esa no es tuya Ina, llévatela Llévate ese recuerdo No me pertenece Ya no se ajusta a mi realidad Dice que sí Ina, desde esa dimensión de luz donde te encuentras Si el universo lo permite, revisa esa vida Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? No me pertenece Disfrutar momentos bellos Ajá Era el que estaba disfrutando con mi padre jugando en el agua Ajá Aunque después todo cambió Es, es lo que es Ajá Que es tu misma esencia en esta actualidad Disfrutar de momentos bellos Ajá Que es, es, son instantes de alegría Ajá Me llen, me llené de luz y de alegría Ajá Que hay muchos instantes bellos Ajá Ajá Aún en medio de tristeza hay instantes bellos Ajá Claro que sí Ajá Ahora Abre tu ojo para que siempre Percates Percates Esos instantes bellos Esos instantes bellos y que nada Ni nadie Los opaque Los opaque Ahí Ese ojo tuyo espiritual No estos físicos Con esos no se ven Muchas veces no se ven Y aunque los veamos Lo negamos Ponemos capas para no verlos bien Pero los espirituales esos siempre los ven Y dile que sí lo vas a hacer Quieres hacerlo, ¿cierto? Sí, sí, lo quiero hacer Gracias ¿Te comprometes entonces a ser una mujer feliz? Sí Que nada ni nadie opaque tus momentos bellos Sí Ahora yo le daré una indicación a tu mente interna Cada vez que surja algún pensamiento que opaque esos momentos bellos Traerás a tu mente a esa chica, a Ina Y tu compromiso de hoy Sí Bien Ahora vamos bien profundo, profundo Y vamos a buscar el miedo a las alturas Pero antes despídete de Ina y dale las gracias Ina, gracias Por todo lo que hizo él Gracias por todo lo que hiciste hoy por mí Gracias Ina, yo también me despido de ti Y sigue tu proceso allá en la luz Que la paz del universo te siga acompañando siempre Y ahora ve bien profundo, profundo Y encuentro ese momento ¿Dónde se origina? es como un trapecista soy un trapecista y trato de pasarla la línea la cuerda la cuerda las alturas es una cuerda en las alturas no voy volando voy trato de caminar sobre la cuerda pero llevas algo tengo miedo tengo miedo al equilibrio con qué te estás equilibrando solo con las manos o con algo si algo en como que vuelva en los hombros como un palo en la espalda y las tengo las manos extendidas no tengo miedo a pasarla y esa razón tienes miedo si, no voy trato como titubeando a cruzarla dime que años sientes que es ahí que nombre tienes eres hombre mujer recaba toda esa información cuéntame soy hombre soy hombre no sé el año bien puedes identificar más o menos el año o la época es como un circo ajá revisa la ropa de las personas que están ahí traen sombrero sombrero ajá revisa que época es ahí Claudia traen vestidos largos, sombreros ajá dónde está aproximadamente aproximadamente ajá no sé revisa toda la información mientras yo voy a ver quién está tocando sí Gracias. Gracias. Voy a payasos, voy a hacer un circo. Creo que caí. Hay que ayudar a las alturas. Recuerda cómo puedes hacer la película, la regresas un poquito, le pones esto. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Manuel. Manuel, ¿qué nacionalidad tienes? No, no me llega nada. Ok. Ahora regresa un poquito a la película y dime, ¿qué fue lo que pasó cuando estabas ahí? Sobre la cuerda. Ok. Nada, yo creo que estaba estresado. ¿Ves cuando caes? Ve el momento en que tu cuerpo está ahí. Sí, sentí que perdí el equilibrio. ¿Pierdo el equilibrio? Y en resbalo caigo. Y dime, ¿en qué parte se lastima tu cuerpo? ¿Más en uno que en otro o cae todo completo? Revísalo. Como de mi boca a mi columna. Sentí el impacto en mi boca y en mi columna. Bien. Ahora congela esa imagen ahí, Claudia. Congela ahí, así como está y haz un puente en tu vida actual. Dime si ese impacto, esa caída, tiene que ver que te está afectando hoy alguna parte de tu cuerpo. O solamente es el miedo a las alturas. No, solamente es el miedo a las alturas. Bien. Ahora que ya sabes de dónde viene, ya lo puedes dejar pasar. Tampoco ese recuerdo es tuyo. No se adapta a esta realidad. Es de allá de esa vida de Manuel. Sí. Bien. Ahora sí, déjalo pasar. Ahora adelanta un poquito la película. Y busca qué pasó después, cuando caes. ¿A dónde vas? ¿Qué sucede? Me voy a la luz. Siento que voy por algo absorbido como la luz. ¿Cómo? Siento como que algo me absorbe en mi cuerpo. ¿Como que te chupa, te jala? Sí. Ok. ¿Y te lleva hacia la luz? Sí. Ajá. ¿Se siente bien estar ahí? Sí. Manuel, ¿qué fuiste a aprender a esa vida? Si el universo la autoriza, revísala. Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Dices ser feliz. ¿Te das cuenta? Sí. Mira qué bonito. Ahora pídele un consejo de allá, desde donde se encuentra. Es tu misma esencia, eres tú. Pero allá, en aquel tiempo. Dice que me dejé de preocupar. Que no me estreses tanto. Que no te estreses tanto. La vida es más ligera, más feliz, más flexible. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. Entonces dile que sí, que está bien. Que Dios, ahora vas a preocuparte. Gracias, mamá. No vas a dejar de preocupar. Ahora pídele que también se lleve ese miedo. No te corresponde. Manuel, por favor, retira de mi memoria ese miedo a las alturas. Porque no me corresponde en esta vida. Gracias. Sí, que sí, que me quedé tranquila. Mira qué bonita. Y dime, ¿ahora sí te llega qué época es ahí, que año? No, ya se fue todo. Bueno, yo me despido también de Manuel. Y le doy las gracias por este regalo. Ahora, Claudia, vamos a llenar de luz tus chakras y los vamos a alinear. Eso se hace con el poder de tu pensamiento, con el poder de tu intención. Tú sabes que tenemos varios chakras en el cuerpo. Sí. Vamos a empezar a llenar el de la coronilla y así vamos a ir bajando poco a poco. Va a ayudar mucho que te envuelvas en una sensación de amor, de gratitud, de libertad, de comprensión, de flexibilidad. Donde se vaya todo eso terrenal que nos ata, que nos amarra, todo eso que se vaya. ¿Estás lista? Sí. Llenamos de luz y cubrimos. Llenamos de luz, cubrimos. Llenamos de luz, cubrimos. Llenamos de luz, cubrimos. Llenamos de luz, cubrimos. A la altura de los genitales también. Llena de luz. Y cubre. Y ahora prepárate porque vamos a regresar. Voy a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueña de tu mente, dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa por la noche, cuando te dispongas a descansar y te acuestes, dormirás bien profundo, sintiéndote renovada, recordando siempre a cada momento los compromisos que hiciste aquí, en tu corazón, en todo momento. Despertando como una mujer positiva, alegre, feliz, sonriente, amorosa y muy agradecida con la vida por lo bendecida que eres. Estamos regresando. 1, 2. Seguimos regresando y te sientes como que flotas. Así flotas, muy ligerita. Al viento, como si fueras un pétalo de flor. Seguimos regresando. 3, 4. Cualquier incomodidad de tu cuerpo se va. Desaparece. Seguimos regresando. 4. Seguimos regresando, seguimos regresando. Y te sientes renovada, recuperada, pero sobre todo feliz. 5. Regresa. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. Ya mejor. ¿Verdad que sí? Sí. Ya con tus compromisos bien hechos. Sí. Sí. ¿Te sientes como descansada? Sí. ¿Cómo? No sé, normal, como... ¿Descansada, dices? ¿Como ligera, como...? Sí, normal, como ligera. Ya no me siento, ya no siento ninguna presión, como al principio me llevó las presiones. Ya no la... No, no, ya no siento nada. Excelente, bien hecha. Sí, bien hecha. Fue una sesión bastante, bastante... Bonita, llena de conocimiento, muy bonita, llena de conocimiento, encontramos varias situaciones, sus orígenes, eso estuvo bastante bien. Sí. Y después de cierto momento en tu proceso, puedes empezar a visualizar lo que no estaba sucediendo. No, no me cuesta trabajo visualizar. Pero después lo hiciste perfectamente. ¿Quisieras compartir tu experiencia, creo? Son como flachazos. Creo que yo creo que aportaría mucho a las personas que se sienten como tú te sentías antes, a veces como perdidas, ¿no? Como que no saben por qué, si tengo todo para ser feliz, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿De dónde viene? Sí. ¿Te puedo poner cuadritos para que no te veas si es que no quieres que te reconozcan? Sí. ¿Qué... qué les dirías tú, qué les aportarías a esas personas? Que están así sintiéndose así como tú estabas, ¿qué les dirías? Siempre es bueno ir al origen de donde se... para sacar los bloqueos, los miedos. Siempre... ayuda bastante. Me siento muy ligera, me siento muy bien y con mucha paz. Con mucha paz. Me siento muy bien. ¿Como emocionada? Sí. Sí, yo sé. Dime... ¿Cuándo en tu sesión hubo alguien que tocó la puerta y saludó? No sabía que estábamos trabajando. ¿Qué pasa en el proceso cuando el paciente está en hipnosis? ¿Qué sucede cuando hay este tipo de situaciones? ¿Cómo lo vive el paciente? ¿Qué pasa con él? Yo lo... Lo viví normal. Como cuando se escucha que tocaron y como que mi voz quería decir, ve, atiende, no hay problema. Y mi mente se quedó en el momento que salió, se quedó trabajando, igual trabajando en el proceso. No hay... creo que no se corta nada, que todo continúa igual. Algunas personas tienen la creencia de que tienen que estar, para estar en este trance hipnótico, tienen que estar en perfecto silencio, tienen que estar así como que en un santuario donde no haya ningún distractor de nada. Y en varias ocasiones como esta, he tenido la oportunidad de demostrarles que no es así. Sí. Es bueno tener un lugar adecuado para trabajar, por supuesto. Tampoco vamos a estarlo haciendo ahí en la fiesta. Pero está comprobado que el paciente está en lo que está. Exacto, así es. Entonces yo bajo a ver qué está pasando allá con la puerta y tú sigues en tu proceso de Manuel. Sí. Sí. ¿Te gusta cuando te da ese mensaje? Sí, me gustó todo. Me gustó cómo me llegaron esos momentos que pude visualizar y que pude ver, como que uno intuye que hay algo más y me dio mucho gusto. ¿Verdad que sí? Fue hermoso. Y ahora ya vas a poder hacer tus oraciones libremente porque papá y Elena está ahí. Sí. Papá y Elena estaban causando cierta interferencia por ser energías de otra densidad. No estaban ahí para afectarte, sino que lo estaban haciendo sin querer. Sí. Por eso necesitamos siempre vibrar alto. Sí. Las vibraciones de amor son altas. Sí. Las vibraciones de actitud positiva también son altas. De alegría. De alegría, el amor. Si vibramos alto, pues todo está bien. Ajá. Sí. Y esas energías difícilmente van a seguir acompañándonos porque no vibramos igual. Exacto. ¿Verdad? Ajá. Bueno, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 27 de agosto. ¿Qué día? La fecha es 27 y el día. Ah, hoy es jueves, 27 de agosto. ¿Y dónde estamos? En San Polo. Minnesota. Minnesota. ¿Y de dónde vienes? De aquí de Minnesota. ¿Pero de qué parte? De Rochester. ¿Cuánto tiempo haces de allá para acá? Como una hora y media. Ok. Todas esas preguntas las hacemos como para que el paciente termine así como de ubicarse. Sí. Es por eso que preguntamos eso. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, aquí, recostada? No sé, quizá unos 25 minutos. Creo que no, creo que no. Llevamos un poco más de hora y media. Ok, guau. ¿Se va a pasar rápido? Ya no. Estoy sola. No sé. Dime si ahí se encuentra, don Jorge. Me estoy tratando. Simplemente fluye y deja que la información llegue así, natural, libremente, sola. Y ahora pregúntale si está bien en dónde está. Y la respuesta llega a tu mente. Dice que sí. Dice que sí. Muy bien. ¿Le quieres dar un grande abrazo? Abraza a tu viejito y dile todo lo que lo amas y todo lo que lo quieres. Te extraño. Te extraño. Te extraño. Te extraño. No, no te preocupes. Ahora escucha qué te quiere decir. Pon atención. Y repite en voz alta, Laura, lo que te diga. Ahora te preocupes, ¿verdad? Ahora te preocupes. ¿Qué? Ahora te preocupes. ¿Dónde estás? ¿Qué llega ahí a tu mente? ¿Dónde estás? ¿Qué? 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 No, no está. ¿Qué? Dile, Laura. ¿Qué? 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 Qué lindo me abraza. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 Cualquier Hugeita… ¿Qué? Qué lindo… ¿Qué? ¿Qué? Imágenes… ¿Qué? ¿Qué es la aja? ¿Qué? Está contento. Ahora pídele que te dé un mensaje para los muchachos. Que los ama. Que los ama. Que los ama mucho. Que está feliz. Que está feliz. A nosotros. Platícale lo del anillo de compromiso. Dile que si ella sabe. La misión de compromiso. Y me parece. Y me parece. Y me parece. Va a aparecer. Va a aparecer. Pídele que traiga tu pantalla mental. Ahí donde la dejaste. Que traiga a tu pantalla mental. Donde dejaste tu anillo de compromiso. La de inmediatamente. La de inmediatamente. Una penteada. Dile que traiga una imagen y que la ponga en tu mente. Tráeme una tienda. Tráeme una tienda en tu mente. En el apartamento. ¿Dónde? En el apartamento. En el apartamento. En el apartamento. Ahí está en la recámara. Pregúntale si él tiene algún inconveniente en que lo hayas extraviado. Gracias. ¡Sí! 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 tenedme cuidado ¿y qué te dice Laurita? contento ¿está contento ya viste? entonces ese anillo no es tan importante ¿cierto? porque lo que se lleva dentro del corazón eso es lo importante no un anillo eso bueno ahí en tu corazón ahí sí vale la pena Dios mío dime no sé Dios está cuidándole vuelve a decir que no me atrope sí lo siento te siento ahora dile si está de acuerdo en que hoy cierres un ciclo dile si está de acuerdo en que hoy cierres ese ciclo de dolor ahora solo amor pregúntale si está de acuerdo con eso está de acuerdo el círculo la señora de la mujer ¿cómo estás tú? sí, claro que sí le digo que dice que sí trata de entenderte por supuesto que sí dice que tan bello que eres tan bello que eres ¿está de acuerdo que dejes el dolor? sí dice que sí muy bien muy bien ahora recordarlo en el amor ¿verdad que sí? eso poniendo mucha alegría en tu corazón porque él está ahí contigo ahora pregúntale si tiene algún mensaje para los nietecitos que no nos preocupemos que no nos preocupemos que él me va a estar cuidando siempre que yo voy mi cielo gracias 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 por te extraño mi cielo gracias gracias por laurita laurita pídele me está dando besos te está dando besos sí pues es que te ama como no mira que bonito gracias ahora dile que vaya y que pida autorización a la luz para que sane tus oídos y la garganta si el universo lo permite así será si el universo lo permite así será si así es si así es ok que con amor ica nega aga 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 ajena aga 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 Ahora pídele permiso a ese bisabuelo de hacer las cosas diferentes. Ya está perdonada. Sí. Nada que sí. Quiero estar perdonada. Gracias. Me. Sí. Gracias. 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 Sonriendo. Siguiera adelante. Sí. 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 Muy feliz. Adiós a la tristeza. Adiós a la tristeza. Adiós a la tristeza. Adiós a la tristeza. Antalya, antalya. ¿Qué pasa? 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 la hora le quieres preguntar a cutumín si tiene algún mensaje para alberto que está aquí le quieres preguntar a cutumín si tiene algún mensaje para alberto que está aquí que siga adelante si Sí. Corazón. Amar, amor. Corazón. Creer en él. Creer en él. Y más amor en el corazón. Que no está solo, que le van a estar guiando. Te van a estar guiando, que no está solo. Gracias. Gracias. Pregúntale si tiene a Kutumín un mensaje para Gaby. Si tiene algún mensaje para Gaby que está aquí presente. Que siga su intuición. Intuición. Bien. Amanece en eso. Bien. Con eso basta es suficiente. Bien. ahora recibe todos los mensajes, las bendiciones que tienen para ti Laurita ¿y qué está haciendo? ¿y qué está haciendo? escucha con atención que te dicen ¿y qué está haciendo? ¿y qué está haciendo? ¿quieres repetir eso que te acaba de decir Jesús? ¿qué están trabajando? para todos nosotros, para todos nosotros ¿y qué está haciendo? ¿y qué está haciendo? sí, sí ¿y qué está haciendo? ¿le quieres preguntar en qué ayudas tú? ¿y qué te dijo? ¿qué nos trae? ¿qué nos trae? otra vez ahí ¿y qué está haciendo? también tus hijos, cómo pueden ayudar ¿y qué está haciendo? bien bien ¿qué? 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 hay Okay ¿qué? que tengo más amor a tu si, claro que si si, eso es mejor gracias me están diciendo que eso es mejor a dar mucho amor a dar mucho amor gracias 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 pídele que traiga a tu pantalla mental esa información gracias 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 que más luz y amor mira tanta falta que hace que bonito gracias Laura pregúntale si te permite recordar que veniste a aprender aquí a este plano gracias 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 y dar amor y dar amor lo estás haciendo bien ¿cierto? lo estoy haciendo bien todos tratamos todos tratamos por el lado por esta y por esta más bien poco a poco a poco que falta poco o que poco a poco no entendí eso poco a poco bien poco a poco ya te acercan gracias 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 lo que debo de hacer me están guiando nos están guiando nos están guiando con eso es suficiente ¿verdad que sí? sí bien pregúntale al maestro si tiene algún otro mensaje para despedirnos bien No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya es todo. Yo creo que sí. Bien. Dale las gracias a tu maestro. Gracias. A esos seres de luz. A esos seres de luz. Yo también, maestra, me despido de ti. Y te doy las gracias, la luz del universo siempre te acompaña. Y ahora, Laura, despídete de los maestros. Despídete de don Jorge. Recuerda, recuerda que solo es un decir, recuerda que solo es un decir, porque siempre es un ajuste ahí. Y se siente tan bien ahí. De ahí venimos todos, Laura. De ahí venimos todos, Laura. No, 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 no.